Konnichiwa amigos, en esta ocasión vamos a convertir este magnífico Nomo en un Nomo psicodélico, ¡vamos! En esta ocasión vamos a hacer algo un poco diferente, sé que sale un poco de la temática otaku, pero nos puede ayudar para saber hacer unos buenos costumes, como pueden ver la escultura de este Nomo es muy muy buena, pero la pintura es otra cosa, realmente deja bastante que desear, esto es porque están hechos en serie, pero nosotros lo vamos a solucionar, lo primero que vamos a hacer es quitarle la cuerda, o cualquier otro elemento ajeno a la figura, después vamos a utilizar un primer en spray, para que nuestra figura tenga un tono neutro, y esto también nos servirá, para que la fijación de la pintura en la figura, sea mucho mejor, este tipo de primer lo pueden conseguir en cualquier tapelería, y cuesta aproximadamente 55 pesos, 2.75 dólares, vamos a rociarlo todo de manera uniforme, primero empezamos por un lado, y lo dejamos secar, hay que cubrirla por completo, pero sin excedernos, en el primer, este es un proceso relativamente fácil, pero en el cual debemos de tener un poco de paciencia, ya la cubrimos por completo, pero aún así se siguen viendo rastros de color, así es que hay que darle una segunda mano, miren, en esta segunda mano, ya se está cubriendo por completo nuestra figura, recuerden hacer esto en un lugar ventilado, y cubrirlo que no quieran manchar, bueno, como pueden ver, ya tenemos nuestra figura seca, y completamente llena de primer, ahora nos dispondemos a ponerle el color base, para eso estoy utilizando una pintura Politec, esta pintura acrílica es muy fácil de conseguir, la pueden conseguir en cualquier papelería, y su costo aproximado es de 11 pesos, aproximadamente un poco más de medio dólar, vamos a empezar por el sombrero, para eso me estoy ayudando de un pincel, y lo que principalmente vamos a hacer, es manchar todo el sombrero de la pintura base, listo, ya quedó nuestro sombrero azul, ahora vamos a pasar una segunda mano, para que la pintura quede mucho más uniforme, hay que tener cuidado de no pintar nada más que el sombrero, o cualquier parte de cualquier figura que estén pintando, ahora vamos a hacer lo mismo con la piel, ya va agarrando un poco más de forma nuestro nombre, vean, aquí ya quedó mucho más pareja la pintura en el gorro, para la barba voy a utilizar igual una pintura Politec, pero esta es en tubo y dice que es de calidad profesional, es un poco más brillante, y su costo es de 30 pesos, aproximadamente un dólar y medio, de igual forma vamos a manchar toda la barba y el cabello de color blanco, ahora quise experimentar con pintura para tela, porque me gustó mucho el tono, pero como pueden ver es translúcida y no cubre por completo la figura, por lo cual tuve que recurrir a un tono similar en las pinturas Politec, eso nos dice que el mejor tipo de pintura para estas piezas, es la pintura acrílica, igual vamos a rellenar toda la camisa de color rosa, después de dos manos así quedó nuestra camisa del gnomo, ahora para el pantalón haremos lo mismo pero en un tono verde menta, como les dije este gnomo va a ser un gnomo psicodélico pero muy cool, vamos a retocar un poquito la barba, y de una vez vamos a pintar los botines, recuerden pintar cualquier espacio de nuestra figura, los detalles son muy importantes, ahora con un pincel más delgado vamos a empezar a detallar la camisa, vamos a hacer las líneas del bordado igual con un verde pastel, ahora vamos a empezar a detallar un poquito más la camisa, para eso también voy a utilizar el verde pastel para hacerle unas líneas horizontales a toda la camisa, también vamos a agregarle unos pequeños lunaes rosas al pantalón, para esto hay que trazar pequeños círculos con el pincel, ahora vamos a agregar un poco de sombras al cabello, esto lo estoy haciendo con un color azul pastel, pero muy diluido en agua, esto para hacer transparente la pintura y le de ese aspecto de sombra, ahora viene lo divertido, voy a incluir un poco de color rosa igual diluido en agua para la sombra, al mezclarse con el azul nos da incluso unos tonos morados que se ven muy chidos, no tengan miedo de experimentar con colores, aunque si es recomendable que tomen una paleta de color para que los colores de su pieza armonicen, ahora voy a recuperar un poco de color blanco, ahora voy a recuperar un poco de las luces con el color blanco, y pintura blanca muy diluida, y ahora vamos a darle un poco de sombras con el color rosa, no tengan miedo de hacer combinaciones, en este caso estoy poniendo el color rosa porque es un poco más oscuro, y si lo empleo para las sombras de todas formas se va a ver muy cool, si no les gusta algún resultado pueden volverlo a pintar, no pasa nada, ahora vamos con lo más difícil que son los ojos, para ellos procuren tener el trazo firme, y usar un color claro para delimitar lo que es la iris, así si nos queda visco lo podemos corregir de una forma muy fácil, listo que tal, ahora con el azul marino voy a hacer el contorno de la iris, ya que la tenemos delimitada es muchísimo más fácil, también voy a ir agregando los brillos con un color blanco, y agregando algunos detalles con la gama de colores que estamos usando, en este caso el rosa, para que armonicen los ojos con todos los colores de nuestra figura, ahora vamos a ponerle más sombras a la cara, igual con los colores que estamos utilizando, recuerden no tengan miedo de poner colores en la cara, como el verde o como el morado que estoy poniendo, eso justamente es lo que le da un toque místico a nuestro gnomo, y otra vez se los menciono, no pasa nada, si no les gusta lo pueden volver a pintar y ya está, esas mismas sombras las vamos a aplicar tanto en las manos como en las orejas, de nuevo voy a pasar un poquito más de sombras con el verde pastel, y con el morado sombras en la cara y también en la barba, y también vamos a customizar un poco la cuerda y vamos a hacerla un poco rosa, bueno un mucho rosa, y bueno así quedó nuestra cuerda rosa, después de varias manos si se dan cuenta se ve muy muy chida, entonces vamos al siguiente paso, bueno vamos a regresarle su cuerda a nuestro gnomo, para que lo podamos colgar y vamos a colocársela en la forma que venía originalmente, ahora vamos a aplicarle un poco de laca transparente esmalte acrílico en aerosol, yo compré de la marca trooper porque es la que encontré, aproximadamente está en 55 pesos 2.75 dólares y vamos a agregársela uniformemente con varias manos, siempre pasando de arriba hacia abajo en toda la pieza y dejando secar entre cada mano, y listo así quedó nuestro repintado de este psicodélico gnomo, aquí les dejo un antes y un después, la verdad es que a mí me gustó mucho, quedó muy 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 chido, si les gustó, si les ayudó, por favor compartanlo, denle like, suscribanse al canal y recuerden que ser otaku es lo más chido, los veo en el próximo vídeo otaku.